A un artista que se llama Lara Lara, vale, lo dejamos ahí Con la canción Que la gente... El rap de Cristo El rap de Cristo, ahí, o sea, la gente se viene arriba Pero ¿sabes lo que me ha pasado? Que me está empezando a pasar, o sea Es que a lo mejor el enfoque, hilando un poco con lo que dice Tony Para que no se nos ofenda al personal Es no meterle en la cárcel Simplemente hace mención especial de la semana a la música Y entonces utilizar un eufemismo como llamativa O lo que sea, aunque sea de hace ocho años ¿Vomitiva, de hecho? No, más amable, o sea, no darla Perdón por la expresión, no dar hostias Porque luego... ¡A la cárcel! Si la vamos a dar, pero en más carajo A la cárcel Porque no, porque luego tú la ves como esta que vamos a ver hoy Y dices, si es que tiene su gracia Bueno, pues vamos a verlo Si es que tiene su gracia Escuchemos Lara, el rap de Cristo Y luego veremos al final si es para meter en la cárcel o no Más de la cárcel Espera Espera Dice la leyenda que multiplico panes y peces Pero eso era antes porque me aburría a veces Ahora les multiplico problemas a mis enemigos Porque a Cristo ya no le vacilan ni romanos ni judíos Si te cuento todo esto, no es para darte miedo Pues con mi sola presencia tiembla el mundo entero He venido a pedirte que me hagas un favor sencillo Pues esta crisis de fe a mi viejo ha deprimido Que no te depereza O te arranco la cabeza Aunque no hayas pecado No quieras verme enfadado Si con esto no basta pa' convencerte de lo correcto Crearé un pan de cien kilos y te lo meteré por el recto Ya andé sobre las aguas, ya he curado leprosos y ciegos Hasta me han crucificado, por eso estoy en los huesos Pero aunque quisieron matarme y hasta me dieron por muerto Soy más chulo que nadie y no encontraron mi cuerpo Dos mil años más tarde, he decidido volver Para otra vez decirte qué es lo que debes hacer Que no te depereza O te arranco la cabeza Aunque no hayas pecado No quieras verme enfadado San Pedro, cómo mola tu jefe, eh Qué rollazo Vaya ¿San Pedro? Sí, dígame San Pedro, un momentito, perdone Soy Dani hasta que me ponga la rever Claro San Pedro Sí ¿Qué te iba a decir? ¿No te da vergüenza que tu jefe haga esto, tío? No, esto no lo hace mi jefe ¿Cómo que no? Esto es un señor disfrazado Ah, vale Además, a ver si vamos Perdona, Jorge A ver si vamos a tener que tener tanto cuidado Tanto cuidado No, esto es una cosa para hacer broma Con sentido del humor Nadie se debe sentir ofendido No, no, no Es que lo han hecho con la BlackBerry, eh Espera, espera Lo han hecho con la BlackBerry Eso, el vídeo y el audio lo han hecho con la BlackBerry No te gusta entonces esto ¡Lo vas a petar! No, la verdad que muy triste, eh ¿Ves? Y es nuestro especialista en este tipo de música, tío Es muy mala Oye, hablando especialista, este ¿Qué? No te preocupes, Jorge No me hagas cara de susto ¿Qué pasa? Vamos a hacer un día una sección de música electrónica Vale Un personal que controla Tenemos ahí a DJ Sisto Cuanto a que no te he visto Que es una máquina Pero escúchame No lo hablaremos Yo la verdad es que a este tío Le llevaría a la cárcel Pero para que tenga un sitio donde dormir Porque, ¿sabes? Porque seguramente No lo sé A ver, tiene su gracia Tiene la gracia los monjes Yo pensaba que te iba a hacer gracia Los monjes, los monjes Al llegar en el estribillo ¡Ruezo! ¡Ruezo! Que no te de pereza Si estuvieran afinados al menos No se entiende bien En primera reza Luego el segundo ya, sí Porque dice que no te de pereza Y dices, ah, vale Rima con pereza Pero en rollo psicofonía La pones en bucle tres veces Y ya se entiende Bueno, pues que Y si no te digo lo que dice Y aunque no sea lo que dice Tú empiezas a entender Lo que yo he dicho Que dice ¿Qué le hemos mandado a la cárcel? ¿Y cómo se llamaba? Lara Lara No sé Rap cristiano Se llama el rap de Cristo Pero es un tío, ¿no? O sea, no he podido Investigado Porque esto no es de noche Y no tengo más Bueno, pues si alguien Tiene el mal gusto De conocer a quien ha compuesto esto Que nos diga quién es